¡Hola, estudiantes! ¿Cómo están hoy? Por favor, abren tu libro, p. 54. Vamos a llamar las partes del cuerpo. Eye, nose, repito conmigo, foot, arm, no, hand, perdón, y este es arm, de adelante, left, mouth, ear. These parts are from the monsters. Remember, monsters are not real. You can see monsters on movies, on the cartoons, but they are not real. No son reales, es solo un personaje, monsters. Vamos a escuchar un audio y vas a dibujar lo que nos, el tipo de monster que nos va a ir describiendo, ¿de acuerdo? y después le van a escribir su nombre. Vamos a escuchar. Track 48. One. This monster has four legs. Draw four legs. Four legs. Le vamos a ir dibujando las partes que nos digan. Cuatro. It has one arm. Draw one arm. One arm. Un brazo. It has one head. Draw one head. One head. One head. The monster has one eye. Draw one eye. It has one mouth. Draw the mouth. One mouth. Se parece el de Monsters, Inc., ¿verdad? It has long hair. Draw the hair. Long hair. Two. This monster has one leg and two feet. Draw the leg and feet. One leg and four feet. It has three hands with two fingers each. Draw the hands and fingers. Three hands. A ver. It has three eyes. It has three hands with two fingers each. With two fingers. Draw the hands and fingers. And each. Cada una tiene dos dedos. Two fingers and each. It has three eyes on each head. Draw the eyes. Three eyes. It has three ears on its heads. Three ears. Draw the ears. It doesn't have hair. It doesn't have hair. No tiene pelo. Y este fue nuestro monster number two. No tiene boca. Tampoco nos dijo. Ustedes, yo hice esto según lo que me imaginé, pero si ustedes lo hacen diferente, no hay problema, pero que tengan las mismas partes del cuerpo que nos dice el audio. Y entonces le van a poner nombre. Write a monster's name. And then color them. Coloreanlo del color que ustedes quieran. Y, bueno, nos vamos a pasar a su libro de Practice Book, página 54. Y aquí tenemos unos códigos. Tenemos red, blue, yellow, green, orange, brown. Colorean las manchitas de ese color que viene en la parte de abajo. Y vamos a escuchar un audio para colorear al boy del color que nos dice. Vamos a escuchar un audio para colorear al boy del color que viene en la parte de abajo. Blue, blue, yellow, green, orange, and brown. Brown. Esto me aparece en mi libro digital que también ustedes lo pueden encontrar. Vamos a escuchar. Student CD, track 23. Color the hair yellow. Color the hair yellow. Ustedes lo colorean en su libro. Color the eyes brown. Brown, the eyes. Two eyes. Color the hands and the fingers green. Green. The hands and the fingers green. Color the arms orange. Orange, the arms. Color the feet and the toes red. Okay, the feet and the toes. Color the legs blue. The legs blue. Okay, fine. And you color the rest of the body. Colorea el resto del, 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 de toy. Es un, es un muñeco. Es un juguete. So, color the rest of the toy. Como tú quieras. Su ropa, del color que tú quieras. Solamente lo que nos dice el audio. Hay que respetar los colores. Bien, espero que se hayan divertido. Y nos vemos en el siguiente video. Thank you. Bye.